que se presentó ante esta dotación policial una señora en fecha 29 10 2023 a denunciar el supuesto secuestro de su hija saludos que tal sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias sin fuego a fuego la policía nacional de la dirección regional la vega informa que tras investigar una denuncia presentada en fecha 29 de octubre del presente año 2023 sobre el supuesto secuestro de una joven oriunda del sector rancho viejo en la ciudad de la vega identificada como camila mercedes hierro jiménez según la información preliminar proporcionada por la madre de esta su hija había sido secuestrada el pasado 28 del mes de octubre alrededor de las dos de la tarde tras investigaciones realizadas por los miembros de la subdirección regional de investigaciones de la policía nacional en la citada ciudad en coordinación con la división de operaciones antisecuestro y extorsión los agentes lograron determinar que esto se trató de un autosecuestro el cual fue coordinado expresamente por la joven camila mercedes hierro jiménez quien para resolver presuntos problemas económicos fingió dicho secuestro con la intención de conseguir de su pareja sentimental la suma de 350 mil pesos inmediatamente la policía nacional apresó a la joven la cual tiene bajo custodia para los fines correspondientes de ley con respecto a su hallazgo bien son sobre una situación que se presentó una persona que se decía que supuestamente estaba secuestrada en la comunidad de rancho vio de la ciudad de la vega bien la policía nacional en esta dirección regional la vega informa que se presentó ante esta dotación policial una señora en fecha 29 10 2023 a denunciar el supuesto secuestro de su hija una joven oriunda de sector rancho viejo de esta ciudad de la vega de nombre camila mercedes hierro jiménez según las informaciones proporcionada por la madre esta había sido secuestrada el día 28 10 2023 a eso de las 2 de la tarde resulta que tras investigaciones realizadas por los miembros de la subdirección regional de investigaciones policía nacional la vega en coordinación con la división de operaciones anti secuestro y extorsión los agentes tras la utilización de técnicas policiales lograron determinar que se trató de un auto secuestro el cual fue coordinado expresamente por la joven camila mercedes hierro jiménez quien presuntamente tenía problemas económicos y fingió dicho secuestro con la intención de conseguir de su pareja o compañero sentimental la suma de 350 mil pesos la policía nacional tiene a esta joven a la auto secuestrada bajo custodia para los fines legales correspondientes en tanto que continúan las investigaciones para después dar con el paradero de otros otras personas que le ayudaron y fueron cómplices de esta acción las esc Sheikh ¡Suscríbete! ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de lo que hizo esta joven con el fin de quitarle a su pareja $350,000? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, sin fuego a fuego, con las mejores informaciones.